Estamos presentando o lanzando hoy lo que será la cuarta edición del Festival Baila Bolsón. Para nosotros es un honor acompañar nuevamente, al igual que el año pasado, a los organizadores. Sabemos que es un trabajo muy duro que vienen haciendo ya hace muchos años y que es un festival que no se organiza de la noche a la mañana, sino que se está trabajando durante todo el año. De hecho, hemos mantenido distintas reuniones para que este festival siga creciendo. La particularidad de este año es que va a coincidir con un fin de semana largo en el cual vamos a recibir a distintos grupos de danzas en esta instancia que es no competitiva, que es la posibilidad de mostrar los talentos en materia de danza en distintos ritmos y en distintos estilos musicales. Con lo cual, desde el municipio, muy contentos de poder acompañar. Agradecer al Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de Río Negro, quien va a estar colaborando en este evento a través de gestiones que ha realizado el Intendente Bruno Pogliano para poder contar con una buena infraestructura de sonido, de escenario y demás cuestiones que van a poder detallar un poco más las organizadoras que además son miembros del grupo de danzas Purrufé. Así que, bueno, hacer la invitación para el próximo fin de semana para este festival Baila Bolsón. Bueno, Liliana, ¿la cuarta edición, qué sorpresas tiene respecto de las ediciones anteriores? Bueno, lo que seguimos haciendo en Capié es que nos subimos un poquito en el mapa. El año pasado habíamos llegado hasta La Pampa, este año pudimos llegar hasta Buenos Aires. Así que viene una delegación de Buenos Aires y eso nos está demostrando que está como que creciendo y ese fue el objetivo cuando empezamos, poder mostrar nuestro pueblo, o sea, turismo cultural. Nosotros estamos muy agradecidos de todo lo que este pueblo nos ha ayudado y nos da y es una manera de devolverle a Bolsón todo lo que Bolsón nos ha dado con este festival. Lo hacemos a través de este festival que va a tener entrada libre y gratuita para que la gente pueda entrar, disfrutar de todos los números que va a haber. Es más, recién me encontré en la feria con gente que me preguntaba si venía mucha gente. O sea, también hay esa expectativa, ¿no? Porque, bueno, es un dinero, una inyección de dinero también que va para la localidad, más que todo una satisfacción personal para todos nosotros. Así que, bueno, muy contentos. Hay muchas novedades, así que hay que participar, ver y venir a ver el festival. Bueno, Natalia, ¿cuántas delegaciones tienen confirmadas que vendrán ese fin de semana? ¿Y cómo está previsto el programa? Bueno, mira, buenos días. Tenemos, además de todos los grupos locales, tanto de danza como de música, más de 300 participantes que van a estar llegando desde Comodoro Rivadavia, desde Caleta Olivia, de Treleu, de Esquel, Neuquén, Buenos Aires, Bariloche. Son muchos. La verdad que son muchos, son más de 300, además de todos los locales. Tenemos los grupos de música de Lagopuelo y todos los bailarines de Bolsón, en todas sus especialidades. Bueno, ¿cómo comienza este festival y qué ritmos abarca además? El festival comienza el sábado 16 de noviembre y sigue el domingo 17 de noviembre. El sábado vamos a tener una recepción y una pequeña conferencia de prensa con todos los profesores de las delegaciones locales y visitantes. Y después vamos a empezar con el acto oficial a partir de las 4 de la tarde en el gimnasio municipal. Todo el festival se va a desarrollar en el gimnasio municipal con entrada libre y gratuita. El domingo, a partir de las 2 de la tarde aproximadamente, vamos a empezar a juntarnos en la Plaza Pagano para poder hacer un desfile por las calles céntricas, como hicimos el año pasado. Ojalá que nos acompañe el buen tiempo para poder realizarlo. Y terminaríamos con un pequeño baile entre todos para que todo Bolsón lo pueda disfrutar y empecemos a conocer un poquito lo que es los festivales no competitivos, que son maravillosos. Y este año lo que estamos haciendo además es, además de que la entrada es libre y gratuita, solicitamos una colaboración a quien quiera participar del evento de un alimento no perecedero o algún juguete en buen estado para que pueda ser donado a los comedores que hay en Bolsón y que tanto necesitan también un poco. Es decir, que además los encuentros artísticos tienen fin soldados. Sí, la idea este año es poder hacerlo así. Gracias.